... ...le damos la bienvenida a todos ustedes a este de cerca... ...en este de cerca le vamos a hablar de una actividad... ...que tiene lugar y que conjuga gastronomía y solidaridad... ...en nuestro pueblo de Almonte... ...y va a ser para este mismo martes de esta semana... ...así que les pedimos que presten atención a este diálogo... ...que vamos a tener a continuación en nuestro de cerca... ...y que puedan disfrutar de este contenido... ...para que puedan colaborar con la Asociación de Familiares... ...de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Almonte Doñana... ...¿cómo podemos hacerlo? Bueno pues con nuestro paladar y con la solidaridad... ...vamos a hablar acerca de ello... ...para ello y con este diálogo... ...estamos con la Presidenta de la Asociación Afadoñana... ...María Rebollo... ...por la que hay... ...gracias por estar con nosotras... ...gracias a vosotros... ...y estamos también con Juan Manuel Cano... ...que es el propietario y cocinero de Los Olivos... ...buenas tardes y gracias por estar con nosotros Juan Manuel... ...gracias a ustedes por acogernos... ...bueno yo decía que podíamos esta semana colaborar... ...y además hoy, tiene que ser hoy... ...con la Asociación... ...y además disfrutar de nuestra gastronomía... ...bueno la Asociación en este sentido... ...y la Asociación Afadoñana sigue trabajando... ...y un año más... ...porque me recuerdo que el año pasado también lo hiciste... ...y un año más vuelve a ofrecer una actividad... ...en la que se puede colaborar con vosotros... ...¿qué actividad es? Bueno pues se trata de un almuerzo... ...el año pasado iniciamos esta tanda de actividades... ...hicimos una cena... ...pero este año pues... ...por ser entre semana y demás... ...pues hemos pensado que a lo mejor era más factible hacerlo a mediodía... ...y por eso hemos planteado, hemos pensado... ...dentro de una serie de actividades... ...y aunque se escapa un poquito de fecha... ...que hemos tenido para el mes del Alzheimer... ...que ha sido este mes de septiembre... ...concretamente el día 21 fue... ...el día mundial del Alzheimer... ...pues que hemos estado poniendo unas mesas informativas... ...en los distintos, en los tres núcleos de población y demás... ...pues culminamos y ya digo aunque se sale del mes... ...pero culminamos con este almuerzo benéfico... ...o sea todo lo que se recaude en ese almuerzo... ...va a ir íntegro a nuestra asociación... ...y bueno pues eso con un almuerzo en el restaurante Los Olivos... ...por lo que pedimos colaboración a todos los que nos están viendo. Además la asociación trabaja ahí durante todo el año... ...inclusive trabaja ahí con... ...no solamente con las personas que tienen Alzheimer... ...sino también con sus familiares... ...importante decíamos... ...el título del nombre de la asociación es largo... ...pero es que realmente los familiares... ...el entorno de las personas que tienen Alzheimer... ...es tan importante... ...y por supuesto hacéis ese trabajo... ...que también hay que reseñarlo... ...y esta comida viene a vosotros a apoyar... ...ese trabajo que hacéis durante todo el año... ...porque ¿qué supone para vuestra asociación... ...el hecho de que la gente os apoye... ...y vaya y vaya esta comida... ...que se va a celebrar en Los Olivos... ...y la comparta con vosotros... ...y luego este dinero vaya exclusivamente donado a la asociación... ...¿qué va a suponer para la asociación? ...bueno pues una ayuda... ...porque como sabéis el taller... ...pues requiere de unos profesionales... ...que cuesta un dinero mantenerlo... ...¿vale?... ...entonces... ...pues va a suponer una ayuda... ...y sobre todo el... ...el hecho de sentirnos acompañados... ...que a veces también es importante... ...porque la verdad que es una enfermedad... ...difícil... ...y bueno... ...y el sentir el apoyo... ...pues también nos ayuda bastante... ...y aparte del tema económico... ...entonces bueno pues un poquito eso ¿no?... ...apoyo por parte de... ...de los vecinos... ...que el trasladar que estamos ahí... ...el trasladar que bueno... ...tenemos una asociación... ...y tenemos un taller... ...en el que cualquiera... ...insisto y siempre lo digo... ...cada vez que nos entrevistáis... ...que estamos ahí... ...que ante cualquier problema... ...cualquier duda... ...que puedan pensar... ...que algún familiar... ...pueda tener este tipo de problemas... ...que bueno que acudan a nosotros... ...que tenemos un grupo... ...de personas cualificadas... ...para poder atenderlos... ...y ayudarlos... ...y decirles... ...lo que tienen que hacer y demás... ...y bueno que estamos ahí... ...con las puertas abiertas... ...el taller está en la carretera... ...del Rocío 137... ...y que cualquier cosa... ...cualquier duda... ...por pequeña que sea... ...bueno que ahí encantados estamos de ayudar... ...para que bueno... ...si realmente tienen... ...indicios de que puedan tener esa enfermedad... ...que sepan un poco... ...que bueno que estamos ahí... ...simplemente... ...vale... ...y podamos ayudar... ...estupendo... ...pues esa invitación también abierta... ...desde la Asociación Doñana... ...bueno... ...el Restaurante Los Olivos vuelve a abrir... ...sus puertas para esta causa solidaria... ...sin duda alguna... ...ya el año pasado Juanma estuviste aquí... ...¿cómo fue el año pasado?... ...cuéntanos... ...pues la verdad que... ...que tuvo bastante aceptación... ...vendimos todas las entradas... ...y al final pues lo importante que... ...que se recaudaron los fondos para la... ...la asociación... ...y echamos muy buena noche... ...el año pasado... ...este año para el almuerzo... ...pues hemos... ...hemos dado la vuelta de hoja... ...de decir vamos a hacerlo por la mañana... ...pues el tema de eso... ...de centro y semana... ...los horarios para las personas que están... ...que están trabajando... ...y bueno pues... ...al final pues... ...el restaurante Toruño se juntó con nosotros... ...para ellos iban a dar un aperitivo... ...y unos entrantes... ...para digamos... ...la entrada es a las tres... ...pero alargarlo hasta las tres y media... ...con... ...con esa cervecita en la puerta... ...con un... ...eso con los aperitivos como he dicho antes... ...una carpa que queremos montar fuera... ...y después a las tres y media entrar para adentro... ...y nosotros realizar el menú... ...bueno nos puedes adelantar algo... ...a ver porque... ...inclusive cómo podemos reservar... ...cómo podemos colaborar con la asociación de Alzheimer... ...yendo a comer allí mañana... ...porque además es este martes a mediodía... ...pues mira... ...bueno las reservas pueden ser tanto... ...con la asociación... ...con la asociación como directamente... ...con Restaurante Los Olivos... ...eso sí, ruego confirmación... ...el... ...si hablamos del método de pago... ...pues puedes salir directamente... ...no hay ningún tipo de problema... ...y después pues lo que le espera es... ...producto local... ...producto de temporada... ...y yo creo que me va a gustar bastante... ...¿cuántas personas pueden acudir a esta comida?... ...a ver... ...vamos a hablar ya de... ...de ese aforo... ...de esa convivencia de la que... ...justamente hablaba María ¿no?... ...que ya no solamente... ...el hecho de recaudar fondos... ...que lo necesitan las asociaciones... ...para poder seguir adelante... ...sino el apoyo y el cariño de la gente... ...que un día dice... ...vamos a apoyar a esta asociación... ...¿cuánta gente cabe en tu lugar... ...o cuánta gente podría comer mañana... ...para apoyar a la asociación allí?... ...nosotros habíamos pensado... ...una media de 60 a 65 personas... ...y bueno... ...espero que mañana estemos completos... ...eh bueno... ...¿cómo van las entradas?... ...cuéntanos... ...¿todavía hay entradas?... ...todavía hay... ...bueno entradas... ...¿todavía hay comenzar?... ...¿todavía se pueden reservar... ...sitios para comer?... ...a día de hoy se sigue apuntando gente... ...y todavía quedan algunos huecos libres... ...y eso espero que el que nos esté viendo... ...pues sea la última entrada para vender... ...bueno me acabas de hablar... ...vamos a aprovechar... ...que has acompañado a María aquí... ...y que además vienes... ...ahí con los avíos de cocina... ...como se suele decir... ...tú no te has quitado ni... ...ni la chaquetilla... ...ni el uniforme... ...cuando me hablas de productos locales... ...¿por qué apostáis?... ...¿cuál es la cocina que se le va a ofrecer... ...a todas las personas que quieran pagar... ...esos 30 euros que van a disfrutar... ...de un menú local?... ...a ver, cuéntanos... ...pues a ver... ...una de las cosas que hacemos... ...es que utilizamos productos kilómetro cero... ...que es el producto de la zona... ...desde el... ...bueno... ...cielvo... ...algo de... ...algo de jabato... ...algunas setas de temporada... ...frutas de aquí de la huerta... ...eh... ...pescados y mariscos de la zona... ...entonces... ...también es verdad que muchos de los colaboradores... ...que todos son de aquí de Almonte... ...han apostado por darnos eso... ...el pescado, productos de caza... ...eh... ...las verduras... ...y... ...con esos ingredientes... ...esos con los que nos estamos encargando de hacer el menú... ...solamente esos... ...productos exclusivos de aquí de la... ...de la zona... ...desde empezando por la miel... ...hasta eso... ...y terminando con... ...con un pescado de matalas cañas... ...que además el sabor... ...evidentemente... ...y al ser productos de temporada... ...es único... ...es único... ...es único... ...sin duda alguna... ...bueno... ...te preguntaba... ...empezamos con la primera pregunta... ...de cómo fue esa experiencia el año pasado... ...personalmente para ti... ...que eres un chico joven... ...y que abres tu negocio... ...y apuestas por apoyar a... ...asociaciones como esta... ...como la Asociación del Alzheimer... ...¿qué satisfacción... ...como empresario tienes? ...bueno la verdad que... ...lo primero... ...si... ...cuando tú vendes todas las entradas... ...tú dices... ...mira algo malamente... ...algo... ...malamente no lo estamos haciendo... ...no... ...al final tú dices... ...ostia... ...que vienen a comer... ...que... ...ya... ...mucho que lo mueve... ...es la colaboración... ...pero también un poco... ...de decir... ...que vamos a comer allí... ...entonces que tú llenes... ...dices... ...mira... ...la gente... ...apuesta por ti... ...o le gusta lo que estás haciendo... ...o... ...etcétera... ...y después... ...pues bueno... ...al final... ...lo que vamos ¿no? ...que es por ayudar... ...que tampoco miras tú... ...mhm... ...nambel... ...yo qué sé... ...que no es... ...sí que además... ...tú y tu equipo... ...ese día está ahí... ...desinteresadamente trabajando... ...para atender... ...a todas las personas... ...que vienen a comer... ...inclusive... ...claro... ...bueno... ...desde nuestro... ...desde los camareros que hay allí... ...que están en cocina conmigo... ...yo allí no... ...o sea no ganamos nada ¿no?... ...lo ganamos el... ...digamos... ...el haber recibido el... ...primero que la gente vaya... ...y la satisfacción... ...de poder ayudar a... ...a un lupo... ...en este caso que es el de Arzheimer... ...de Arzheimer... ...pues sin duda alguna... ...nosotros también podemos aportar... ...todos nosotros y todas nosotras ¿no?... ...el hecho de... ...de apoyar a esta asociación... ...nos comentabas María... ...que hay... ...habéis tenido algunas actuaciones... ...algunas mesas... ...tocar esa sensibilidad que todos tenemos... ...a la hora de decir... ...bueno pues existe... ...esta enfermedad y sin duda alguna... ...vamos a apoyarnos... ...y hablabas de la necesidad... ...de socializarnos ¿verdad?... ...de entendernos... ...de dialogar un poquito... ...tenéis esta comida... ...y... ...pretendéis además que... ...toda la gente que pueda así... ...os acompañe... ...en este almuerzo solidario... ...y cómo se plantea el resto del año... ...bueno ya estamos casi... ...la etapa final... ...¿cómo se plantea... ...cómo os planteáis... ...tenéis nuevas etapas... ...nevos proyectos... ...pues sí aquí no paramos nunca... ...si no... ...si no nos seguimos adelante... ...entonces bueno... ...tenemos algunas cositas de futuro... ...ya os la iremos comentando ¿no?... ...queremos hacer alguna cosita infantil... ...y bueno ya... ...no queremos parar nunca... ...porque no podemos parar... ...tenemos que seguir adelante... ...entonces bueno... ...ya os la iremos comentando... ...para bueno publicitarlo también ¿no?... ...de cara a un futuro... ...para esta actividad y si me permite... ...y ya un poquito puntualizando... ...lo que Juan Manuel ha dicho... ...bueno pues... ...una vez que pase la... ...el día del almuerzo... ...o el día de mañana... ...pues ya sacaremos... ...porque se nos han volcado... ...y nos están ayudando... ...desde distintos comercios... ...y locales... ...personas de la localidad ¿no?... ...del pueblo... ...entonces ya pasaremos... ...pasaremos un listado... ...un reconocimiento público... ...a todos los que nos están ayudando... ...para que esta comida se lleve a cabo... ...empezando por... ...por ellos en el restaurante... ...que bueno desde que tienen la puerta cerrada... ...porque es un día... ...quiero decir que es un día que tienen ellos cerrado... ...y la abren para... ...para nosotros y... ...su equipo está ahí trabajando también con ellos... ...Toruño... ...en fin... ...que... ...pero hay más gente... ...hay más gente detrás que... ...lo sacaremos... ...lo daremos públicamente... ...nuestro agradecimiento... ...y una sorpresita... ...que el amigo Quique viene a cantar también un poquito... ...durante el proceso del almuerzo... ...ya él nos dirá cómo... ...lo tiene enfocado... ...quique... ...que no quería irme... ...sin decirlo exactamente... ...que además van a tener música... ...de forma totalmente gratuita y generosa... ...como el resto de las personas que están también apoyando... ...y dando cada uno lo que puede... ...vale... ...pues sí, sí, está genial... ...porque de esta forma se proyecta ¿no?... ...y damos visibilidad a todas las personas que se puedan... ...y aquí tenéis vuestra casa... ...para seguir mostrando ese trabajo que hacéis... ...y por supuesto deseamos que estén todas, todas, todas vendidas mañana... ...y que podáis disfrutar de esa comida también... ...al igual que reutilizar pues toda esa inversión... ...para seguir con la asociación... ...gracias por este tiempo aquí en nuestra televisión pública... ...muchísimas gracias a vosotros siempre... ...gracias María... ...muchas gracias también por trasladar un poquito de la cocina de los olivos... ...a nuestra televisión, gracias Juan Manuel... ...nada, gracias a ustedes... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias".